Buenas tardes, mi nombre es Abigail, soy líder de Vecinos Unidos y vivo al lado sur de Milwaukee. Yo me considero una persona pobre. Tengo 20 años trabajando en pastelería y repostería. Es un trabajo que me gusta, pero también es un trabajo físico. Paso todo el día de pie. Yo creo que mi trabajo vale más de lo que me pagan. Mi salud y bienestar valen más. Tengo un sueldo que no me alcanza. Si no trabajo mínimo 50 horas a la semana, tengo problemas crónicos en mi rodilla. Aún así, tengo que trabajar muchas horas parada, porque si trabajo menos, no me alcanzaría el dinero para mis gastos básicos. Aparte, no tengo aseguranza. No tengo acceso a servicios médicos. Necesito, no tengo acceso a servicios médicos para mi rodilla. Mi doctor me mandó a unos estudios de MRI, pero es demasiado caro para mí. Y si no trabajo, cuando molesta mi rodilla, no me pagan. Así que tengo que aguantar y seguir trabajando. Soy un ser humano, no una máquina. No tengo nada para cuidarme. No aseguranza, ni ahorros, ni plan de retiro. Nosotros, como gente pobre, tenemos que vivir al día. Si tuviera un salario de 15 dólares la hora, trabajaría menos, tal vez, 40 horas en vez de 50. Tendría más tiempo con mi familia y me daría tiempo para descansar mi rodilla. Esto no tiene que ver con opiniones políticas. Esto tiene que ver con derechos humanos básicos. Por eso, estoy luchando con la campaña de la gente pobre. Somos muchos en situación aguantando más de lo que debe de aguantar. Ya es hora. Vamos a luchar por un salario justo para todos. Y me gustaría como invitar a todas las personas que están como en mi situación. Yo pienso que somos muchos para hablar y decir y seguir luchando para mejorar nuestro bienestar para todos. Ante ánimo y vamos a seguir luchando.